Es el momento de recibir a nuestro primer invitado del día y lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Sebastián Lucero, que viene a presentarnos un proyecto artístico sumamente novedoso que se llama Look at Me. ¿Cómo estamos Sebastián? ¿Cómo estás vos? Muy bien, excelente. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué nos podés contar acerca de este proyecto? Look at Me, mírame la traducción al español. Exactamente, la traducción al español. Bueno, es un proyecto novedoso para Argentina, porque es único en Argentina, en Mendoza, está en Mendoza. Y lo descubrí, lo encontré, lo encontramos también. Iba acompañado con una pareja en Alemania. Ah, estaban de viaje, paseando y se encontraron con esto. Exactamente. A ver, muy particular porque ya en otras oportunidades había ido a Europa, pero siempre quería ir a Alemania y nunca pude visitarlo. Así que me quedaba pendiente. En esta oportunidad iba a ir a Europa, pero no podía volverme sin Alemania. Ajá. Y ahí lo descubro en la avenida principal ahí de Brandenburgo, las puertas de Brandenburgo. Una parejita, estaba con una mesita, una cámara, que es lo que me llama la atención, como las cámaras antiguas de los fotógrafos, con el velo, era... Claro, todo el show. Exactamente, era un show, pero adentro sí tenía su cámara profesional, obviamente. Ajá, claro. Y me llamó eso la atención. Dos cuadritos y un impresor. Mirá, y ahí lo estamos viendo en imágenes de qué se trata este proyecto. Exactamente. Hago el retrato del iris, de los ojos. ¡Qué impresionante! Yo cuando llegué le dije si lo podíamos hacer en vivo y yo pensé, tipo, como que te ponían el reflector de la cámara. Ajá. No, es un trabajo como muy, muy grande. ¿Cómo lo hacen esto? Es una fotografía macro, específica dentro de la fotografía y tiene una técnica que no es fácil, no es fácil retratar el ojo porque el ojo se mueve, tiene, por ahí el foco se va a las pestañas, hay agua en el ojo, entonces... Mirá, Virginia. Es complicado hasta que, bueno, se descubre la técnica. Sí. Estudié, investigué, he marcapacito. ¿Cuántos ojos llevas fotografiados? ¿Tenés la cuenta? No, sinceramente no, pero más de 100 ya tengo fotografiados. Qué bueno. ¿Y encontraste en algún ojo algo, guau, no puedo creer los colores o los flasheros del iris de alguien? Sí, me pasó con José, muy particular, un abuelito de 94 años. Ay, qué bonito. Le pregunté de qué color son tus ojos, me dice no sé y me llamó la atención y cuando le abrimos los ojos, porque entre tres personas le tuvieron que abrir, bonito. Claro, sosténérselo para poder hacer la foto. Descubro el iris de José y era un ojo muy bonito, con manchas por todos lados, la verdad que no... Él desconoció en sus 94 años. Exactamente. Bueno, a ver, hay gente que por ahí dice que de qué color tienen los ojos, color del tiempo. Claro, viste, como que a veces se ven verdes, a veces marrones. Bueno, mira, quiero mostrarle una... Bueno, después, él también tiene dijes acá, que me llamó muchísimo la atención, porque después si lo pueden tomar, vamos a dejar acá. Viste acá, Clary, que se ve como si fueran dos colores de ojos distintos. ¿Eso cómo lo hacen? ¿Es producto de qué? Esos son dos iris. Son dos iris. Ay, no te puedo creer. Son dos iris, puede tener dos chicas. Claro. Tienen los dos iris, su mamá lleva su... Mirá qué lindo, es un hermoso regalo para hacer. Exactamente. Esa, por ejemplo, el de tu pareja, puedes poner el de tu novio y el tuyo y tienen sus iris. Sí, ya he hecho ya trabajos. Súper simbólico. He hecho trabajos de pareja, así. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué bueno. Me lo consultan, me lo piden mucho. ¿Qué es lo más loco que te han pedido? Mirá, por desconocimiento, como es algo que es novedoso y no saben, me dice, te mando la foto y me podés hacer la fotografía y no. Claro, no, vos tenés que ir como a la casa de esa persona, tenés tu estudio, cómo se maneja. Tengo dos lugares donde tomo la fotografía, en Junín y en Chacras de Coria tengo el otro local. Organizo la cita, van las personas y le tomo la fotografía. Está bueno. Así que sí o sí tiene que ser la persona en vivo. Y puede ser en forma de retrato, como vemos ahí, o en algún dije. O en algún dije. Y también tengo otros productos que todavía no lanzo, pero teniendo la fotografía de iris, se puede hacer, vos me decís, Seba, quiero empapelar mi pieza con mi iris. No, se puede. La vajilla de mi casa, por ejemplo. Exactamente, se puede. He hecho banquitos, he hecho mesitas. Puedes hacer, por ejemplo, esta mesa que es de vidrio. El productor tiene el techo de su casa. También. Lo podés iluminar y ves prácticamente los ojos. Es bueno, claro, porque el iris de una persona es casi como la huella dactilar. Es algo muy único, muy propio de cada persona y es esto más o menos lo que quieren reflejar en cada obra de arte. Es lo que yo digo. A ver, se combina tanto la tecnología, la fotografía y el arte, lo llevamos impreso cada uno en nuestros iris. Yo lo que ayudo es a descubrirlo. Claro. El ojo humano, simple vista, yo puedo saber que vos tenés ojos claros, pero los detalles. Pero los detallitos. Exactamente. O te pasó esto de que alguna vez, no sé, por ejemplo, yo te digo, bueno, quiero que retrates mis ojos, para mí mi color de ojos es verde. Y que te haya pasado, no, mira, tu color en realidad es este, es decir, wow. Sí, sí, porque al ponerle iluminación, con una iluminación especial por ahí, es una condición de, nosotros no lo vamos a ver con ese color, ese detalle. Entonces, sí, hay ciertas condiciones que se necesitan para poder sacar perfecta la fotografía de iris, las texturas, las formas, los detalles. Claro. Y Sebastián, seguramente muchos se están preguntando, esta no es una técnica peligrosa ni invasiva, no hace mal a los ojos, no daña la retina, porque por ahí muchos están con ganas de hacerlos, pero dicen, ay, me da miedo, ¿cómo me van a poner una cámara acá, una luz, un flash? No, 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 ninguno de los elementos que utilizo no daño, para nada. Sí, está la condición para los chicos, para los peques, a partir de cuatro años o cinco años en adelante. ¿Ah, más chiquitos no se puede? No se puede porque... Porque no se quedan quietos. No se quedan quietos. Claro, no se quedan quietos. Yo me imagino a Fran, no, o sea, no hay forma. Exactamente. Todo un té va a ser esa foto. Sí, sí, a partir de tres, cuatro en adelante ya la fotografía se puede hacer. Cuesta mucho porque los chicos se mueven y necesito que estén inmóviles por un par de segundos. Imagínate que una foto carne cuesta que sea, imagínate la foto. Exactamente. Es impresionante. Bueno, la verdad que es súper novedoso este proyecto que nos has venido a presentar, Sebastián. Me gustaría que volvamos a poner en pantalla su Instagram para que vayan a seguirlo, para que le dejen sus consultas y de paso para que vean todos los trabajos que él ha hecho. Estaba ahí entre las fotos Virginia D'Acuña, por ejemplo. Virginia D'Acuña. Y Médica Cora también dice fotografía. Mirá, qué bueno. Lo tenemos dire para ponerlo ahí en pantalla el Instagram de Seba. Look at me fotos. Así los encuentran, ¿no? Look at me, iris fotos. Iris foto. Bien, perfecto. Mirá, ahí está en pantalla la arroba. Look at me, iris foto, lo pueden ir a seguir, dejarle sus consultas a Sebastián. Y nosotros te agradecemos un montón esta visita. Muchas gracias a vos. La verdad que está recopado lo que hacen. Muchas gracias. Algo vamos a hacer, algo vamos a intentar. Tenemos que tener el cuadro de los iris de todo el equipo acá. ¿Por qué no? Estaría buenísimo con los nombres. Esa es toda una familia. Esa es toda una familia. Qué hermoso. Querían su árbol genealógico. Lo tengo que entregar, así que se están entrando que está ahí. ¿Familia? ¿Cómo es el nombre de la familia? Familia Gil. La familia Gil. Mirá, en la tele todos los iris de la familia. Sus ojos están acá, se los cuidamos. Gracias por compartirlo. Y la otra familia también. Son muchísimos en la familia Gil. Y mirá la diferencia de los colores de los ojos. Viste, van por la gama de los azules y por los marrones. Mirá, está espectacular. Muchísimas gracias Sebastián, nos encantó tu proyecto. Gracias.